Aquí ya sacamos el café en medio, junto a este medio, pero este video es para personas que ya conocen de curvas, que ya lo han hecho antes o que ya han tomado cursos anteriormente, o que tienen nociones. Entonces, si ustedes aprendiz, acaban de adquirir su tostador, sí recomiendo que primero hagan sus pruebas sin curvas, sin perfiles, solamente introduzca el café desde ceros, sepa manipular más o menos el tablero de controles, que es muy fácil. Tienen que sacarlo aproximadamente cuando le guste un color, más o menos, en cómo le gusta tomar el café, si oscuro, muy claro, medio, entonces ya a raíz de tener una noción, ya podemos jugar con las curvas de tostado o perfiles de café. Para más o menos, aproximadamente, saber manipular el manómetro, saber en dónde tenemos que bajar o subir para mantener temperaturas. Eso es lo primordial, porque si no sabemos, le baja demasiado la temperatura o lo sirve demasiado, pues entonces nunca va a poder mantener la temperatura que es la que necesitamos al final, para que no se siga tostando, sino mantener la curva. Eso es lo único que recomiendo. Entonces, una vez ya con la noción, ya puede intentar practicar muchas curvas de tuestes.